Como la mayoría sabe, yo nací en el infierno y crecí siempre intentando ver todo lo bueno en lo que me rodea. El infierno es mi hogar y ustedes son mi gente. Ya han pasado por otro exterminio. Hemos perdido mucho tiempo. ¿Qué pasa cuando la pelea se acaba? ¿Qué te queda? ¿Qué queda a tu paso? ¿Quién recogerá las piezas? ¿Por qué incluso sigues peleando? ¿Por quién peleas? ¿Qué hay de malo con... ¡Snear! Necesito un reinicio de todos modos. ¿Qué diablos? Maten al imbécil de rojo. Ceden a la niña inmediatamente. Bien, ¿qué tal este eslogan? ¡Es hora de las garras! Niña, Meiri. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cómo Wave tiene mis garras? ¡Y ahí va la pierna! Queríamos ayudar. Dijo que debía teleportarlas. Algo sobre tener un factor curativo. Hazme un favor, niña. Regrésamelas. Y sácame de esta cosa. Antes de que Wilson haga algo loco. Quiero decir... Algo más loco. Me pregunto en cuántas piezas puedo cortar una persona. Oye, cuatro ojos. Estás a punto de ser dividido en tres. ¡Ja! ¿Eh? ¿Qué pasó con las... Ah... La diversión se acabó, supongo. ¡Niña! Wilson. Corran. ¡Ya estamos corriendo! Pero el abuelo... ¿Cómo se llame? Él... ¡Oye! Oh, Lohan está bien. Son todos los demás los que deberían estar preocupados. No tenemos que estar aquí. En algún otro lugar... Ah... Sí. Ahí es donde tenemos que estar. ¿Qué pasa con el peludo? ¿Estará molesto porque haya teleportado sus garras dentro de ti? En cierto modo, sí. De otro modo, tenemos que salir de aquí. Bien. Lohan probablemente puede salir oliendo, pero nosotros no. Tenemos que encontrar una salida. Puedo hacer eso. ¿Qué? ¿Cómo? No soy un bebé indefenso. Mientras estabas peleando, robé una de esas tablets de nerds. Mmm... Vaya. Por un segundo pensé que podrías tener un poder útil, aparte de dejar caer carros sobre las personas. Mira, lo siento por eso, ¿de acuerdo? Esos tipos de Genform... Fueron capaces de controlarme de algún modo. Está bien. Sé que eres una niña buena. ¿Cómo lo sabes? ¿Saber qué? ¿Qué te hace creer que soy una niña buena? No sabes nada sobre mí. En eso tienes razón. Sin embargo, sé una cosa sobre ti. ¿Sé cómo salir de aquí? ¡Exactamente! Bien. Esta es una base subterránea. Solo hay dos modos de salir de aquí. Un modo es usar esos helicópteros que me trajeron aquí. Increíble. ¿Dónde están? Pasando al cuarto de las furiosas garras de la muerte. Ya veo. ¿Y cuál es la otra opción? Mira, amigo, tampoco me encanta esta otra. Tú quieres salir de aquí, yo quiero salir de aquí. Pero sí vamos a hacer eso. Puedo lerte, Hearts. Has leído mi archivo. Deberías saberlo mejor. No puedes esconderte de mí. Weaponix. No, no entiendes. No sabes lo que ella... Es su archivo. Es una inocente niña. ¿Qué necesitas ser salvada? ¡De escoria como tú! No, escucha. Lo siente, nene. Este es un lío en el que estamos metidos. Lo mínimo que puedo hacer es sacarte de tu miseria. Vamos, es por aquí. Así que nunca has tratado de teletransportar a una persona. ¿Podrías... ¿Dejarlo? Dejado. Consideralo teletransportado. A diferencia de tus complejos obvios. El túnel de salida debería ser a través de... Aquí. ¡Mierda! ¡Doble mierda! Lo que no daría por unas espadas justo ahora. ¿Quieres espadas? Ay, podría besarte. Pero no soy ese tipo de criminal, ¿sabes? ¡Asco! ¿Qué tal si te cuento una historia para distraerte del asesinato y caos? Una vez escuché que el gangster de la vieja escuela Flaps McGee estaba buscándome para matarme. Decidí matarlo primero. Así que lo rastré a su partida de cartas habitual. Pero me vio venir y corrió. Lo perseguí hasta una calle concurrida de Manhattan. Fue entonces cuando vi que un camión estaba a punto de golpearnos. Flaps se dio la vuelta y me empujó fuera del camino justo a tiempo. Fue entonces cuando me di cuenta. ¿Qué dices? ¿Que no debería de hacer suposiciones sobre otras personas? No, claro que no. Otro camión me golpeó. ¿Ves? Flaps estaba tratando de matarme después de todo. Solo que no vio la amenaza... Más inmediata. ¡Ay, el buen Flaps! ¿Qué habrá sido de él? ¡Ah, es cierto! Lo maté. Retírate, fenómeno. Hola, niña. Es historia. ¡Ah, gracias, niña! ¿Qué te parece el trabajo en equipo? Bien, hagamos como una hoja y abre esta puerta para que podamos subir a la superficie. No. La niña se queda aquí. En caso de que hayas olvidado la premisa de este cómic, se supone que debemos salvarla, ¿sabes? No llevarla a la muerte inmediata. No pasará. Vi su archivo. La niña es muy peligrosa. Es volátil, impredecible. Necesita ser contenida. Ellos pueden hacer eso aquí. Debí haber escuchado primero, pero estaba muy terco tratando de salvar otra niña. Tenemos que mantenerla aquí, Wilson. No podemos protegerla de sí misma. ¿Qué acaso acabas de olvidar la parte en la que lo usaban para fabricar armas? Si piensas que la voy a dejar aquí, eres más senil de lo que yo pensaba. Estoy loco. ¿Crees que me gusta esto? Hijo de... Solo no crees que puedo manejar esto. Bueno, puedes cortarlo. ¡Ah, no, espera! A eso no me refería. Maldición, Wade. Esto no se trata de ti o de mí. La vida de esta niña está en juego. Literalmente. Me desarmaste. ¿Así que crees que encerrándola la ayudarás? Me sorprendes, abuelo. No vi venir eso. Francamente, estoy perplejo. Wilson. No tenemos tiempo para pendejadas. Ríndete. Déjame tomar a la niña. Nunca fuiste parte de esto en primer lugar. Vete al diablo, bola de pelos. Soy parte de esto ahora. Voy a cuidar de ella. Puedo mantenerla a salvo. Wade. También quiero ayudar a la niña. Pero es muy tarde para eso. ¡Ah! Tiene que ser contenida antes de que... ¡Oye! ¿Te importa? Peleamos para quién tratará de salvarte la vida. ¡Qué falta de cortesía! Para tu información, nunca pedí ser salvada. Puedo cuidar de mí misma. ¡Madre mía! No puedo ver. Logan, ¿es esta la luz que ves prácticamente angelical? Gracioso viniendo de ti, cara de cráter. ¡Esperen! ¿No estábamos adentro? Mary, ¿acaso acabas de teletransportarnos? ¡Sabía que podías hacerlo! ¡Ponte al día, güey! ¡No nos teletransportó a nosotros! ¡Teletransportó todo lo demás! ¡Son asesinos todos ustedes! ¡Cada batalla! ¡Cada asesinato está decidido! ¡No hay restricción! ¡No hay cálculo! ¡Son simples armas! Y como todas las armas, están completamente perdidos, sin una mano habilidosa. Pronto los empuñaré, como mejor me parezca. Pronto servirán a su verdadera función. ¡Tenemos que largarnos de aquí! Mary, tienes que hacer algo. No importa. Podrías teletransportarnos. ¡Pero no puede teletransportar personas! Seguro que puede. Te lo estoy diciendo, viejo. ¡No puede! ¡Ni siquiera pudo teletransportar una planta viva! ¡Es cierto, niña! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Claro que sí! No hay a dónde ir. Mary, ¿puedes sacarnos de aquí? ¡No! Mis sentidos no son lo que solían ser. Pero conozco una mentira cuando huelo una. Cerebro me envió para detenerte, antes de que tus poderes se volvieran demasiado peligrosos. Pero eso ya ha ocurrido, ¿verdad? Vamos, niña. Sácanos de aquí. O teletransporta toda esa basura de arriba, antes de que nos aplaste. ¡Nos! ¡Oh, tienes que estar bromeando, viejo! Bueno, eso fue relativamente fácil. Hablar de estar atascados entre una roca y una pared, por un día. ¡Ah, vaya! ¿Hay huevo en mi cara? Supongo que podría ver si todavía tuviera una. Oye, Clint Eastwood, gracias por dejarme... Podría ir ahí abajo. Especialmente después de haber salvado a tu trasero de esos asquerosos de Hemporn. Así que, Wade, ¿cómo has estado? Estoy bien, Logan. He estado saliendo debajo de una enorme base todo el día. ¿Y tú? No más jugueteos, Wilson. Bien, ¿dónde está Mary? ¿Qué hiciste con Mary, Logan? Estoy diciéndote que lo dejes. Última oportunidad. Aléjate de esa niña. Nunca pasará. Sal de mi camino. ¿Por qué no me obligas, Wilson? Simplemente no te entiendo. Logan, hace unos días estábamos peleando sobre quién salvaba a la niña. Ahora estoy tratando de protegerla de ti. ¿Qué está pasando, Dr. Manhattan? No es así de simple y lo sabes. La niña no es lo que pensamos que era. Quería ayudar. Pero es muy tarde para eso. Muy tarde. ¿Qué hiciste? Si la lastimaste, te voy a... ¿Qué vas a hacer? Será mejor que te calmes, Wilson. Solo porque abandonaste a tu hija no significa que... ¡Nunca! Abandoné a Ellie. No sabía que estaba con vida. Al menos no maté a mis hijos, ¿sabes? Cierra el pico, cara de cráter. Y escucha. Esto no es sobre mis hijos, ni sobre los tuyos. El infierno sabe que no somos padres, modelo. Maldición. Lo último que quiero es herir a Mary. Pero ese imbécil de Heart, de Genform, me dijo la verdad antes de que lo matara. Ella nos llevó a Genform. Ella nos vio matarlos a todos y ni siquiera parpadeó. Hay algo mal con ella, Wade. Podría ser la mutante más peligrosa que hemos conocido. Hemos estado tratando de salvarla. Pero ella no quiere ser salvada. Es una máquina asesina, justo como nosotros. Sé algo acerca de tratar de detener un mal futuro. Traté de neutralizarla antes de que empeorara. Y fallé. No sé por qué. Pero todos por los que me he preocupado. Les he fallado. ¡Wade! No puede estar a transportar personas, ¿eh? ¡Qué demonios, niña! ¿Cómo puedes dejar al pobre Wade así? ¡Es todo, mocosa! ¡Vendrás conmigo a la escuela de Xavier! No voy a ir contigo ni con nadie más. Tenías razón, mentí. Puedo teleportar personas. Solo hay un problema. Sí, eso es. Lo siento. Les dije a los dos que me dejaran sola. ¡Ello sabía quién eras! Lo siento, papá. Siempre robando. ¿Y ahora peleando? He tenido suficiente de esta mierda. Arregla tu propio desastre por una vez. ¿Ha pasado... ...que... ...un año desde que papá ha estado en casa? Ojalá volviera. ¿Papá? ¿Estás aquí? ¿Pero qué? ¿Me irí? ¡Sabía que regresarías a casa! ¡Ah! No porque no pueda. Si lo hago, mueren. Aunque puedo teleportarme a mí misma. La última vez que lo hice fue justo cuando ustedes dos me encontraron. Pude haber dejado esa base cuando quisiera. Pero quería saber exactamente quién estaba persiguiéndome. No quería que Wade pasara por esto. Está mejor debajo de toda esa basura. Pero tú me habrías encerrado allí abajo. Dejarme ser un conejillo de indias. Pero tú sí. Mereces esto por lo que ibas a dejar que me hicieran. Te dije desde el principio que me dejaras en paz. Pero no escuchaste. Ambos estaban muy ocupados preocupándose por sus egos como para oírme. Y ahora estamos donde estamos. Así que por una vez escucha. Aléjate. Ven por mí otra vez y te arrepentirás. Nos vemos viejo. ¿O no? Realmente me da igual. Debí acabar contigo cuando tuve la por... ¡Guau! Sí. He estado tratando de curarme desde entonces. Ella aprendió del modo difícil que teletransportar personas termina matándolas. Y luego la obligamos a hacerlo de nuevo. Ah, quieres decir que tú la obligaste, ¿verdad? Mira viejo. Ella ha hecho algunas cosas malas, pero no podemos simplemente rendirnos. Su padre claramente no estaba allí para ella. Pero nosotros podemos estar ahí para ella ahora. Sí. Y mira dónde terminó. Créeme, nene. No es un lugar al que quieras ir. Bien. No es nuestra hija. Pero es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Necesita nuestra ayuda. ¿Verdad? Ya no estoy tan seguro. Mira. Lo siento. Pude haber malinterpretado toda esta situación de Mary. Es posible que haya traído un poco de mi propia carga emocional a lo largo del paseo. Tal vez, digo. Y solo tal vez. No puedo culparte, nene. Supongo que también me metí a este lío con mi cabeza hecha un lío. He estado tratando de evitar que ocurran malas mierdas desde que aterricé aquí. Debí haber visto a la niña. Por lo que era. No por lo que iba a ser. Supongo que somos mucho más similares de lo que nos dimos cuenta, ¿eh? No. Pero nos estamos uniendo. Vamos, Logan. No. Tú puedes unirte. Yo me voy. Ah, vamos. Somos amigos ahora. No está pasando. Espera. Al menos haz algo por mí, ¿quieres? ¿Qué cosa? ¿Choque de puños? Claro, por Kendo. Ay, te odio. Hola, Meiri. Escuché que me has estado buscando. Resulta que eras mucho más fácil de buscar que yo. Así que, ¿qué podrías querer de mí? Tengo una propuesta para ti. Me equivocé al tratar de usarte como un simple instrumento, como a esos otros cretinos. Eres una mutante poderosa, pero posees muchas otras cualidades únicas. Eres una máquina asesina en su forma más pura. Únete a mí y podremos formar una alianza que… Alto. Te dejé que experimentaras en mí para aprender más de mí misma. Dicen que todos los científicos malvados no tienen corazón. Veamos si eso es cierto. Nunca debiste haber venido a buscarme. Será mejor que esos otros dos no cometan el mismo error. Adiós.